Ya, oye, me están informando que hoy día tenemos a Bacros nuevamente, pero no sé dónde está. ¿Ah? ¿Dónde está el Bacro? Hola Bacro. ¿Está bailando el Bacro? Cuénteme, ¿dónde está? Yo bailo todo, es que hay que entrar en calor porque está al lado hoy día, pues. Si así está la cosa, eso, vamos camarita, dale. Dale, golpe de semana ahí. Ah, camarita loca. Oiga. Ya, ya, tranquila, tranquila. Tranquilita ahí. Ok. ¿Cómo está la gente? ¿Cómo está Rocío en el estudio? Lo más probable que esté bastante más calientita que nosotros que está. Yo sí. Nos tocó salir temprano nosotros como buen móvil y estaba todo congelado. Hasta los pies del Coy. Coy dijo que llegó como hielito. ¿Para qué estoy bañando? Sí, está preguntando el chat. Así dice. Si me bañé, ¿cuál es mi hack? Sí. ¡Eh, eh, eh! Bañarse en seco. Bañarse en seco, ¿saben eso? ¿Cuál es? Con toallita húmeda. Mira, está bien. Por lo menos es. Maravilloso. Oye, te tengo un dato. ¿Sabes dónde viene Onofre ya que está diciendo que está de santo y un hombre egipcio? ¿En serio? ¿Sabes lo que significa? Es que merece la felicidad. ¿Es verdad? No estoy mintiendo. Ninguno de nosotros. ¿Es verdad? Un dato innecesario del día. Ninguno. No, no, no. ¿Por qué es eso? No, yo, Onofre acá. No. Ya. Oigan, les quiero mostrar un poquito así de donde estamos para que ya vean un poquito más o menos en el estudio de Vegely donde estamos y miren todo lo que tienen acá. Aquí van a quedar vueltos locos, gente. Un montón de cuadros de paneles de mangas en grande, diseños espectaculares de aviose por haber de anime poleras, polerones y cazos. Lo más probable es que tengan hasta acá. Lo más probable. Oye, muy bonito donde estamos y por supuesto tenemos que presentar a la anfitriona dueña de acá. Fran, ¿cómo estáis? Bien, bien nerviosa. Nunca había estado ante la cámara así. No, pero su cámara se porta bien, ¿cierto, camarita? ¿Usted es simpática? Sí, sí, simpática. Oye, cuéntanos un poquito de Vegely. Bueno, obviamente dar la dirección acá donde están. Y bueno, más o menos ya que aquí se dedican específicamente. Vegely, ya. Nosotros específicamente nos encargamos de los cuadros que acá están, como ven, y también personalizados hacemos. También hacemos poleras, polerones, imanes, todo lo que se les ocurra. ¿Imanes? Sí, también tengo imanes. Espérate, los vamos a querer ver, los vamos a ver después. Vale. Ok, ya. ¿Y hace cuánto tiempo te dedicáis acá? ¿Estás trabajando tú sola? ¿Tenés compañero aquí? ¿Cómo lo haces? Yo trabajo solita, pero en cosas de la página, del Instagram, me ayuda a mi boloto. Que es experto en redes sociales. Perfecto. Oye, ¿y tú estudiaste y me dijiste antes, no? Decidiste que hoy día faltaste a clases para atendernos hoy día. ¿Es verdad? Sí, es verdad. Ojalá mi profe no vea la entrevista. ¿Por qué? Yo dije que estaba enferma de la guatita para estar acá. Pero ¿y por qué? Más mintiéndole a los docentes este tema ahí. ¿Cómo? Oye, ¿cómo compensa un poco el tema del trabajo acá? Porque me imagino que estáis en examen. ¿Ahora qué estás estudiando tú? Yo estoy en último año de odontología. Ándate, cabrito. ¿Cómo están los exámenes? Duro. ¿Duro? Duro, pero más con los pacientes. Encontrar pacientes, por favor, necesito pacientes de prótesis fija. Vamos a enganchar ahí los del canal ahí un poquito. ¿Quieres dar el dato ahí? ¿Aquí está tu clínica también que atiendes a la gente mientras hacen los cuadros? Sí, ahí se sienten en el sillón, le veo los dientes. ¿Aquí está Pochita? Ahí es donde está Pochita, sí. No, yo atiendo en la clínica de la Universidad de Chile, que está como a tres cuadras de acá. Buena. Ah, perfecto, perfecto. Oye, duda, tú tenés la página web, ahíndose la venta, recepción obviamente de los pedidos, todo el tema. Pero, ¿acá solamente tú entregas a retiro? ¿O de repente viene gente como a preguntar un poco directamente a qué presencial o solo por la página? No, es todo online, todo por la página y se pueden comunicar conmigo por Instagram, yo respondo a todas las dudas. ¿Las existenciales también? También, aún reciben con eso. Terrible. Increíble, perfecto. Oye, veamos algunos de los cuadros porque veo que tengo un montón. Partamos, digamos, con los de paneles de manga, yo creo que son muy interesantes para ir de a poquito avanzado, ¿te parece? Ahí tenemos, por ejemplo, de, voy a sacar de acá, permiso, antes que bote la tele, voy a poner plasma, ya. Bueno, acá tenemos, este fue pedido, este es de One Piece. Sí, de One Piece. Eh, es Luffy contra Usopp. Oh. La pelea por el barco. El primer barco. ¿Cómo se llama el Goin' Mary, si no me equivoco? El Goin' Mary. Sí. ¿Te gusta One Piece a ti? Estoy recién empezando, o sea, recién voy en el capítulo 300. Ah, va iniciando básicamente. Estoy recién empezando. ¿Ya qué tal hasta el momento te ha gustado? Sí, me ha gustado harto. Es bien entretenido. Yo decía, ay, muy largo, tiene más de mil capítulos. Por eso no lo inicié. Me costó mucho comenzar a ver One Piece. Pero mis compañeros de la U, una compañera que se llama Kim, decía, es bueno, es bueno, es bueno, dale. Te metí ahí un poco. Oye, y este fue a pedido, ¿cómo fue el proceso de este? Sí, fue a pedido. Me hablan online y me dijeron, me gustaría este panel de manga. Y nosotros lo mandamos a hacer. También mandamos a hacer varios, porque como es famosa esta escena, la tenemos por si acaso. Sea bien más. Ah, perfecto. Ya, entonces, a ver, para ir entendiendo un poco cómo es todo el camino para llegar a este producto. ¿La gente te manda el panel? Como, oye, quiero esta imagen de manga, o dicen, quiero una escena de tal lado. ¿Cómo lo hacen? Sí, o me mandan, dicen, quiero esta imagen del manga, o me dicen como, oh, te acuerdas de esta escena, de este anime. Y yo como, cacho, bueno, así, empiezo a buscar, tal, 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 el es manga. ¿Y el tema del tamaño, cómo va a ir? Porque yo veo distritos tamaños, este subo uno, tengo unos más cuadrados ahí abajo. La calidad de la imagen. Sí, este es de 40 por 50. Tú eres el matemático del equipo, ¿no? Sí, sí, saludé. Yo leo. 40 por 50, y el grande de ahí es 70 por 50. Voy a preguntarle, el valor de los números te va a preguntar a ti, no te preocupes, te voy a preguntar allá. Ya, ¿y cuánto sale más o menos de este estilo, de así en blanco y negro? Está a 22.000 pesos ese. 22.000 pesos, 50 por 40, dijiste, ¿no? Hermoso. Me acordé yo de la matemática, increíble. Está muy bonito. Siga moviéndolo un poquito, lo voy a dejar por acá. Un poquito, ahí, perfecto. Ya, voy a sacar de estos permisos. Uy, este está sin envolver. ¿Qué tenemos aquí? Este es de Oyasumi Pum Pum, el Pum Pum con laico. Oyasumi Pum Pum, ahí me dejaste pillado a mí. ¿No te lo he visto? ¿Jamás? No lo veáis, me dice el adiós. No, no, no. ¿Por qué no? Es súper triste. ¿En serio? Es de personaje que es Pum Pum, que comienza desde niño y todos sus traumas a través de la vida. Como mi existencia misma. Ok, perfecto. Personifica como un pollito, desde que es niño. Entonces siempre es distinto a los demás humanos que están ahí. Y su relación tormentosa con laico. Perfecto. ¿Y esta qué parte es como inicio del manga, al final? ¿Qué más o menos? Ya estamos como terminando el manga. O sea, esto es spoiler. No, si lo ven así, si lo ven así no es spoiler. Pero sí, ya estamos bien adelante. ¿Esto es más o menos cuánto sale? Porque es de otro tamaño. No, es del mismo tamaño ese. El grande es el que sale más acá. Ah, perfecto. Pero este también es panel de manga este? Sí, también es panel de manga. Perfecto, lo voy a dejar aquí entonces panel de manga. Ya, vamos con el de acá arriba. Voy a sacar este. Consulta al chat. ¿Se pueden a color? A color, muera. Justamente acá va a sacar uno a color. Bueno, aquí este ya es el más grandote. Este sale arriba de los 22, me imagino. Sí, ese sale de 40.000. 40.000. ¿Y este es portada de manga? Ese es para Rodrigo. La portada de Berserk. Del artbook de Berserk. Del álbum, increíble. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, del artbook? Sí. ¿Cómo es el tema, por ejemplo, para este? Porque eso es directamente algo que te piden como de manga, pero acá hay color. ¿Cómo funciona acá también? No, puede ser en blanco y negro a color. Tenemos los mismos precios. ¿Y cómo es el tema de la impresión? ¿No tienen acá la máquina? ¿Cómo lo imprimos ustedes? No, yo lo terciarizo. ¿Cómo hago? ¿Lo qué? Terciarizo, que es a otra persona. Ah. Ah. Ya, pero ¿y cómo se dan con el porcentaje ahí? Es que yo le pago por los cuadros. Y ganó como una diferencia al revenderlo. Ah, perfecto, perfecto. Pero ya, pero espérate. Entonces, ahí lo imprimen directamente en el material, digamos, ¿qué es esto, no? Que es como... De la camba. ¿De la qué? De la camba, se llama. De la camba. Ah, ya, perfecto. Estoy muy a los ahorro de día, perdón. Ok, perfecto. Y después tú los montas. No, no, yo estoy resordo. Estoy muy viejo con ella. Perfecto. Y este que este, 40.000. Está buenísimo este. Me gustó. Este pesadito, así como para colgarme. Queremos ver de Nana, amigo. A ver, ¿qué más tenemos por acá? Queremos ver... ¿De Nana? Ya, mire. Justo aquí apareció uno. Acá. Aquí, por favor. No, qué bonito. ¿Qué es? ¿De qué cena? Es una de las portadas de Nana. Nana es uno de mis animes favoritos. Ay, el que está bien. Que no está terminado, por desgracia. No. Por eso decidí hacerlo. Ella, la principal, Nana. Sí. Oye, pero este no fue a pedido. Este fue a pedido tuyo. Fue a pedido mío. La mayoría de los que están acá son pedidos míos, porque lo que hacen personalizado ya demora una semana aproximadamente y lo entrego al tiro. Magro, ¿cuánto sale ese? ¿Y tiene envío a todos lados, a todo Chile o a todo Santiago? A todo Chile. Una vez se me hizo viral un TikTok y me llegaron pedidos de España, de México. Sí. ¿Y enviaste igual? No, porque no sabía cómo hacerlo. Además, salía muy caro el envío. Por allá. ¿Por pagar nomás? Claro. Salía más caro que mandar el propio cuadro. Oye, el Rocío tiene ganas de comprar este, ¿ah? 22 Rocío, para que lo tengan en cuenta. Perfecto. Se pones un poco el Rocío, un poquito. Ahí, 22, sí, 22. No, igualita, ¿eh? Ojalá por acá. Dos gotas de agua. Voy a ir preguntando en el chat. Oye, me acaba de dar cuenta de que este... Mira, primero, este va para Rodrigo porque este es de Vangelo. Y veo que tiene varios, ahí tiene un y dos. Sí, este le lleva uno. El de Chiquichí. Está bonito este. Espectacular. Está bueno de... No, 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 no hagan spoiler, por favor. Ahí está. Él le va a hacer algo increíble, ahí está. Espectacular. Va, Cross. ¿Este también sale a 22? Sí, también. También tenemos uno, versión gigante, que es como de mi porte. ¿Lo tenía acá? ¿Lo puedo ver? No, si no lo tengo, justo acá. No, demonios Ah, perfecto A ver, para entender esa parte Ustedes no solamente tienen como estos tamaños Como ya definidos, digamos Sino que también si alguien quiere algo más grande Para un muro completo, por ejemplo, ¿ustedes lo podrían hacer? Sí, perfectamente ¿En serio? Me gusta esa parte Nunca me han llegado a esos pedidos, pero sí Quiero uno de 7 metros por 40 ¿Qué podrá? No, no creo que tanto Ya puse complicaciones, perdón Quiero un fondo de pantalla y un poco Se va armando a poco como por paneles Mira la idea Ya, voy a seguir mirando por acá, porque de hecho por acá, mira Este es para nuestro querido editor que está ahí mirando Mira, señor editor, observes este panelazo Oh my god Este es fanático de Naruto allá por el canal Le encanta ¿Y este igual sale a 22? Sí, salen todas a 22, tenemos los dos tamaños solamente Ese, el de 22 Y el de 40 Perfecto Y pueden pedir la escena que quieran Yo les ayudo también Oye, dice que es la mejor Es la mejor escena de Naruto, ¿no? Señor editor, ¿usted lo puede decir allá? Dígalo ahí nomás, yo lo escucho Pero mira Tremenda escena Está bueno Oye, y si de repente tú tienes este, Diego Yo quiero este a color A este tamaño ¿Cuánto me sale? Porque mira, yo voy a preguntarte a ti, ¿eh? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Espérate ¿Sabes qué? ¿Te perdían los meses? Espérate, para acá ¿Sabes qué? Ven para acá Porque tengo que presentarte aquí, compañero Venga, para acá Atácalo ¡Aparezca! Compañero Su nombre, primero que nada Nacho Nacho ¿Por qué usted sabe los precios y la doña la tienda no? Porque soy la parte de la gestión comercial de... ¿Contador? No, no soy el contador Ah, espérate ¿Quieres tú qué? Yo soy la cara bonita Tú eres la cara fe No, no La cara de la inteligencia De los números De la matemática, ¿no cierto? Sí Ya, amigo mío Entonces, si yo este lo quiero pintar ¿Cuánto me hace? ¿Por qué te sale 22 por el tamaño? Necesitas a pedido, saldría 25 mil pesos Porque se hace a pedido Todo lo que ha pedido en este tamaño son 25 mil pesos Y el otro 40 mil Perfecto Me gustó Mira, y de hecho acá justamente hay uno a color De este tamaño chiquitito A ver, voy a sacarlo acá Perfecto Este es de Dragon Ball Ahí para que lo puedan ver ahí a colorcito ¡Pero ahora! ¿Qué está pintado? No sé qué tiene la respuesta Son impresos Ah, pero es verdad Estos impresos semi griega acá Tinta de impresora Se ocupan impresoras como de la más alta calidad Para poder imprimir esta tela Que son telas canvas original Que tienen porcentaje de algodones Como la tela de pintura Entonces la máquina imprime directamente sobre esto A color en tinta original Entonces se te da una calidad, un brillo, un color Bien distinto a lo que podrían encontrar en general Esa fue la apuesta que hicimos básicamente Sí, me imagino que aquí tuvieron que decirse para qué tirar Oye, ¿qué material son? Que es la PVC Que es como esta de pendón de negocio ¿Has visto cómo? Cuando cuelgan pendones Claro, esa tela plástica Esa es muy económica Y tú podías encontrar cuadros por 8 mil pesos 9 mil pesos Pero no duran No duran lo mismo Al sol se destiñen rápidamente Se destiñen, sí Entonces apostamos por esta calidad alta Esto no se destiñe O sea, si lo dejo al sol ahí Bueno, igual yo creo que sí Yo creo que si lo dejo al verano Sí No, pero no le pasa tanto más como al otro Es verdad Se queda mucho más quemadito Esta no tanto Hoy me gustó ¿Están buenos los colores? Sí Como dice Álvaro Están espectables los colores Están buenos Voy a dejarlo por acá Aparte de los cuadros Ustedes también tienen otro tipo de productos ¿No es cierto? Claro Tenemos poleras y polerones Podemos ver algunos A ver ¿Ropa? Oye, Macros Sí, vaya nomás El chat está diciendo Matemático De que me tenés que regalar el cuadro de nana Así que ya sabí El chat lo pidió Y yo tengo que regalar tu cuadro Sí, de nana Me tenés que regalar el de nana Ya ¿Qué tenemos por acá? Voy a ignorarte Polerón de Berser Por el on de Berser La marca del sacrificio En el pecho Y atrás la impresión ¡Ay, lo está pelando! ¡No! Lo voy a sacar Amigo, cuidado De acá está la impresión ¡Oh! Qué lindo ¿Y de qué son? ¿De su limao? Serigrafía ¿Serigrafía? Todo hay impresión en tela Impresión directa en tela ¿Y en qué talla la tienes tú? Porque esta está bien grande Sí, esta la tengo en XL y en L Pero las poleras son más grandes Son oversize Es otro tipo de corte Como la que tengo ahora Ah, te estás ocupando la marca Por favor A mí me gusta la oversize Es el mismo diseño, ¿no? No, aquí solo tengo Con el marca de sacrificio Que también tengo esta versión Que es para las personas Que no les gustan Las impresiones por detrás Entonces se nota solo Oye, ideal Los poleros en el par frío ¿Y las que les gustan los diseños Por enfrente ¿Tienes algo así? Ah, bueno, aquí Esta misma A ver Espérate, mire, mire A ver Así, con la marca del sacrificio Y el diseño por detrás Ah, hoy está bonita Me gustó Te gusta mucho verse ¿O no? ¿Puede ser? Sí, a mí me gusta Nos damos cuenta Gatsa ahí Está en todos lados Yo me fui en la tienda Sí, el nombre lo decía Todavía en la tienda Está bien ¿A cuántas están las poleras? Señor matemático Ah, señor matemático Vamos a ir a buscar Perfecto Ahí confirmame el precio Para tener un poco No cambia según la talla Que a veces que la tienda Se llama más grande Oye, los poleros Para el frío Poleros en distintos tonos Pero son puros de... Pero la idea es que siempre Era como el mismo Logotipo distinto del anime Por delante Y la impresión por atrás Por acá Tenemos el demonio De la oscuridad De Chainsaw Man Y atrás la escena del infierno Lo vamos a tirar No se preocupe Ahí está A ver, a ver Cuando están todos los astronautas En la tienda Sí, sí, se pone en medio Conosísimos Sí, sí, sí Es una de poleros Está bien Está bien, está bien Spoiler ¿Encontró los precios, maestro? A ver En poleras Son de 25.900 pesos Independiente de la talla En poleras trabajamos Lo que pasa es que Las poleras trabajamos Desde diseñador Trabajamos con modistas Y todo Para lograr la talla oversize Como más real O más agotada Lo que sea 25.900 valen las poleras Cualquiera de las dos tallas Y los polerones 37.900 Perfecto Ahí están los precios Si se fijan Es distinto el hombro El hombro caído Y hacia más abajo ¿Cómo el hombro caído? ¿Me desarmo? Sí ¿Por qué sí me dice? Efectivamente Te desarmas El corte del hombro Está más abajo No está acá Ah, acá Sí, sí Aquí, camarita Mira, aquí Para que se vea El hombro está acá Perfecto Ahí está Y eso que es más cómodo, ¿no? Según tú Sí ¿Me la pruebe? ¿Me la pruebo, no? Sí Sí, por mí Pero yo soy grandecito No voy a achar eso No, pero yo también A ver, púetela Pero te quieres que pruebe una polera O sea, que me desnue completamente Sí No Sí, tengo, pero Oye, no es para matinar esto, ¿ah? Señor editor, haga algo Démole, amigo Yo quiero ver Cómo te queda la polera Ya, me la quieres que me la pruebe Perfecto Álvaro, ven para eso Todo igual Va, cross Va, cross Nos vamos a probar Va, cross Voy a sacarme esto Álvaro, te escuchas Pero toma Pero que toma el micrófono Yo voy a Ya, va, cross A ver, en este momento Vacros no se está modelando Hola YouTube Yo soy Vacros Y les traigo una tremenda noticia Porque si eres fan Del anime Las conspiraciones Y toda la cultura geek Ya puedes unirte Y ser miembro De nuestro canal Al ser miembro Tendrás acceso A todos los programas Por completo Entérate de todas las novedades En nuestro matinal otaku Y de las sorpresas Que trae Free to Summer Además De contenido exclusivo De Juan Andrés Alfate Pero ojo Además Serán los primeros En disfrutar De todas las curiosidades Y novedades Que trae la programación En marzo También tendrán Emblemas Y emotes Personalizados Ya lo tienes claro Si quieres ser parte De la ETC Army Hazte miembro del canal Y disfruta de todo Nuestro contenido ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!